Open source es un concepto que viene del software, pero que en el fondo lo que significa es compartir. Compartir algo que has diseñado, algo que has investigado, algo que has creado y compartirlo con el mundo para que la gente lo aproveche y haga lo que quiera. Entonces, ¿qué es Gerslovers? Gerslovers son paneles acústicos open source. Se utilizan para condicionar acústicamente las salas, normalmente estudios de grabación, pero también se pueden usar en aulas, auditorios, teatros, restaurantes, cualquier sala que necesite una mejor acústica. La industria musical está sufriendo una crisis por la piratería y está pasando de un modelo de grandes discográficas y grandes estudios a un modelo de autoproducción y pequeños estudios. Una de las cosas que pasa aquí es que estos pequeños estudios, home studios, en la mayoría de los casos, no tienen la acústica necesaria para hacer unas grabaciones de calidad. Hace ya un tiempo, con esto en la mente, dejé de trabajar en el estudio en el que estaba durante seis meses y me dediqué simplemente a estudiar acústica. Después de esos seis meses, construí unos paneles y acondicioné una pequeña habitación de mi casa de aquel entonces y el resultado fue espectacular. Fue como si siempre hubiese estado trabajando en penumbra y de repente alguien llegara y ¡pam!, encendiera la luz. Después he seguido diseñando otras salas más grandes, con más presupuestos, etc. Pero en el fondo, la gran diferencia estaba en tener los paneles o no tenerlos. Un tiempo después, vengo a Madrid, conozco a Alex, mi compañero, que es una persona muy interesada en el movimiento Fab Lab, open source, sobre todo relacionado con el mobiliario. Y entonces un día se nos ocurre y decimos, ¿por qué no cogemos esos diseños tuyos que tienes por ahí y los abrimos al mundo? A ver qué pasa. Vinimos aquí al Media Lab, les contamos la historia, les gustó mucho, así que nos pusimos manos a la obra a trabajar en el Fab Lab. Lo primero que hicimos fue coger mis viejos diseños y pasarlos por las nuevas tecnologías que te ofrecen los Fab Labs. Ya sabéis, impresión 3D, corte láser, CNC, etc. Pero teníamos un objetivo en mente, que era que los diseños tenían que ser muy fáciles de construir, muy rápidos, muy baratos y muy eficientes. Porque si no sabíamos que aunque se pudieran construir académicamente, la gente no se los iba a hacer. Después de un tiempo trabajando, llegamos a unos diseños que creemos que están bastante bien. Por ejemplo, este panel láser se tarda una hora en hacer y cuesta 20 euros, queda bastante chulo. Tenemos este otro diseño que le llamamos super simple y que no es tan bonito, pero se tarda en hacer 15 minutos y solo son 10 euros y es igual de eficiente. O, por ejemplo, el rey de la corona, que es nuestro polifusor, un difusor, que es super eficiente y solo se trata de hacer media hora y cuesta 5 euros. Si comparamos esto con lo que cuesta un difusor comercial, que viene a estar en torno a unos 100 euros, pues nos podemos dar cuenta del gran potencial que tienen estos diseños. También hemos hecho otro tipo de experimentaciones en el Fab Lab, que es un lugar estupendo para prototipar, experimentar, etc. Pero no hemos llegado a esos diseños tan fáciles, que cumplan estos requisitos. Fácil, rápido, barato, eficiente. Y, por supuesto, estamos abiertos a colaboraciones. Después del periodo que estuvimos aquí, hicimos un taller para 12 personas y en tan solo dos tardes no solo aprendieron a hacerlos, sino que además construyeron muchos y se llevaron cada uno unos tres a su casa. Después de eso, la gente que vino al taller e incluso otra gente externa que conoció el proyecto a través del Media Lab, ha seguido haciéndolos, se ha montado habitaciones, incluso una persona se estaba construyendo una máquina casera para construirlos, etc. Pero cuando pensamos en Hearth Lovers, no lo pensamos como una actuación única en un lugar como el Media Lab, sino que nuestros siguientes pasos ahora, digamos, son la difusión. A través de una plataforma web y luego con una estrategia de comunicación. ¿Por qué una plataforma web? Porque Alex y yo compartimos una visión que es que no todo el mundo tiene por qué ser un do-it-yourself, no todo el mundo se va a poner manos a la obra, pero por otra parte, creemos que algunos do-it-yourself van a estar dispuestos a fabricar para otros. A este concepto los llamamos DIFO, do it for others, ¿vale? Y por supuesto, tiene que ser de una manera justa. O sea, si le cuesta 5 euros de materiales y media hora, pues puede cobrar 30, 40, 50 euros por el difusor, lo que sea. Y aún así sigue siendo competitivo con respecto al mercado. Si esto lo extrapolamos a nivel mundial, vemos que gracias al open source, estos diseños pueden tener un impacto global manteniendo una fabricación local. Es decir, el diseño te lo va a hacer tu vecino. No va a venir de una gran fábrica de China. Entonces, la plataforma web es muy sencilla. Simplemente tiene la documentación y tendrá la opción de que cualquier persona se pueda apuntar como constructor o se pueda buscar a los constructores de la zona. Y por último, todo esto no tendría sentido si no lo comunicamos, si la gente no se entera de que existe. Entonces, cuando terminemos la plataforma web, bombardaremos foros, blogs, redes sociales, todo lo que tenga que ver con ingeniería de sonido, acústica, etcétera, promocionaremos grupos, meetups, talleres y experimentaremos con los difos, que es una idea que nos parece muy potente. Así que esto es Herzlovers, como buen proyecto open source, estamos abiertos a todo tipo de colaboración. Y si queréis cualquier cosa, nos tenéis en hola.herzlovers.com. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.